Hidalgo Hidalgo Debido a ello, la minoría del PRI y el público asistente a la sala de plenos, invadieron la tribuna obligando al desalojo de los integrantes de la mesa directiva, la cual apresuradamente convocaron a un nuevo receso. Hidalgo Intervino la fuerza pública, durante varios minutos, al salirse de control las manifestaciones de directivos del Comité Estatal del PRI, de sus sectores y organismos afiliados, hasta que regresó Mediana Paz a la tribuna, bajo compromiso verbal y a gritos, de que diputados de todos los partidos de minoría y la mayoría se sentaran a dialogar. Este martes, la sesión estaba citada a las 18 horas, pero inició una hora y 45 minutos después. Tras el pase de lista, una diputada de Morena abordó la tribuna y enseguida sus compañeros la franquearon, lo mismo que al presidente de la mesa directiva, Humberto Veras Godoy. Los PRIistas Mike Ortega y Julio Valera protestaron que se salieran de la orden del día. Increparon al presidente y a sus escoltas Corina Martínez y Ricardo Baptista. Le siguieron María Luisa Perusquía y Adela Pérez, alzaron la voz señalando que la orden del día no se puede modificar. Hay que darle continuidad por ley y reglamento. Veras Godoy permaneció inconmutable. La gente en las butacas se alzó y puño en lo alto comenzaron a lanzar consignas durante varios minutos, mientras la oradora de Morena continuaba leyendo el presunto acuerdo, que al parecer solo fue firmado por la bancada de Morena y las representaciones de PRD y Nueva Alianza, sin que se hubiese realizado una nueva reunión de coordinadores de los grupos parlamentarios. La lectura de dicho documento fue opacada e inaudible en algunos momentos debido a los coros reiterados que cada vez subían de intensidad. Respeto a la ley. Respeto a la ley. Diputado Veras cumple la ley. No a la ilegalidad. También pancartas aparecieron en las manos de los diputados priistas con las siguientes leyendas. No a la ilegalidad. Sosa saca las manos del Congreso, fuera intereses de Sosa Castelán, y no a la violencia contra diputadas. Otra vez gritos. Diputados sí, porros no. Fuera Sosa. A las 20.10 horas comenzaron los empujones en tribuna y aparecieron elementos de la fuerza pública, quienes fueron confrontados. Veras Godoy a sorbitos tomaba agua de un vaso, mirada al frente, seño fruncido, aspecto de enfermo. A las 20.15 la gente tomó la tribuna. Luego de que Julio Valera abrió la puerta del redondel, Baptista lanzó golpes a la gente que tenía abajo. Veras tocó la campana, se levantó y se retiró custodiado, en tanto arreciaron los conatos de bronca. Tatiana Ángeles también salió del recinto en busca de su hijo. En medio de la lluvia, se dirigió a la torre legislativa. Ezequiel Salinas, el cheque, personaje de la UAE, intervino para cerrar la puerta de acceso. Levi Leines, Eduardo Gando, del PRI, ofuscados confrontaban a los policías. Volaron botellas de plástico hacia el estrado. Los ánimos siguieron caldeados entre gritos de Fuera Sosa. Y respeto a la ley, en tanto algunas diputadas de Morena seguían aferrándose a la tribuna de oradores. ¡Gracias!